Buenos días, cáncer. Vamos a ver cuál es ese mensaje para ti de hoy. Hoy, cáncer. Hoy, 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 cáncer. Hoy, cáncer. Qué extraño. Tres, letra I. Letra I. Bueno, aquí hay un H también. No sé si te resonará algo que tenga tres I. Sí. Tenemos inconsciente, imprudencia, hipocresía. Déjame ver porque está muy abierto. Activo. Yo veo que aquí hay algo que tú adelántate, ¿no? Por eso está el mensaje. Por eso el mensaje te llega. Miras una campana. El mensaje te llega. Tú estás inconsciente de una situación y puede ser que te adelantes a hacer algo. Hay una persona que de antemano sabe que vas por el camino equivocado, te vas a equivocar y no te lo dice. Te deja actuar. Es una hipócrita. Una persona que en realidad no está de tu lado. Parece que sí, te ríe, te da por tu lado. Finge ser tu amistad. Finge ser tu hermano bueno. No sé quién sea, pero es alguien que está cerca que te ve y no te avisa. Sabe algo y lo oculta. Entonces, aquí este mensaje te llega a ti para precisamente que tú seas cautelosa, cauteloso con lo que vas a hacer. Vamos a ver alguna pista más por aquí porque dices, ¿qué puede ser que no sé qué voy a hacer? Pero me dice que es cometer una imprudencia. Ser inconsciente y cometer una imprudencia. Vamos a ver algo. No estar consciente de qué. Seguridad, ¿eh? Fíjate, imprudencia, seguridad. No estar consciente de que algo es seguro. Mira, yo no sé. Acá puede ser muchas cosas. Algunos de ustedes tengan la desesperación de dejar, por ejemplo, un trabajo o una relación porque no te sientes seguro de lo que va a venir. Y no sabes que ya se viene algo mejor para ti. Y aquí tienes una persona que sabiendo que las cosas se van a componer o que no va a pasar nada, tú a lo mejor te vas. Te vas de esa relación, te vas de ese lugar, te vas de ese trabajo. Eso es lo que me dicen, ¿no? Seguridad, inconsciente, imprudencia. Y algo más. Siempre que veo la seguridad y la imprudencia siento que tiene que ver algo con... Como con velocidad, con vehículos. Estancamiento. Te decía que sentía que tenía que ver con vehículos y ha salido un carro. Estancamiento aquí. No te aceleres. Te diría, hoy por lo pronto, hoy... Asegúrate, seguridad, asegúrate de lo que sabes por varias fuentes, no solo confies en una porque no sabes cuál puede ser la hipócrita. Por varias fuentes, constata las cosas antes de actuar. Hazte consciente de la situación antes de hacer cualquier movimiento grande, importante, porque acá vemos esto de estancamiento. Y tú te hablaba de velocidad y la carta de estancamiento, podría decir, imagínate que algo te apuras y en realidad te atoras, ¿no? Algo estancado. Fíjate que esto de moverse rápido y acabar atorado es como toda una paradoja. Entonces, hoy por lo pronto no hagas nada que sea importante de dejar o de tomar una decisión o una determinada actitud que tú sepas que es importante, que puede traer grandes cambios a tu vida sin saber, así con toda seguridad, cómo están las cosas en el entorno, cómo es la opinión, qué puede pasar en una circunstancia o en otra y de varias fuentes. Así es como te puedes asegurar. Y si no puedes estar seguro, hoy no te actives, ¿no? No tomes esas decisiones fuertes o importantes y, por otro lado, presta atención a quién es sincero, a quién no es sincero. Hay varias pistas que te pueden hacer notar al hipócrita que está a tu lado. Como por ejemplo, date cuenta cómo es con otros. Con otras personas es también, ve, les da por su lado y después que ya se van te dice a ti cosas que realmente opinan. Ese es el hipócrita. Este es tu mensaje de hoy. Cáncer, que tengas un mágico día.